El día de hoy recordamos el cumpleaños de Javier Hernández, 32 años del jugador récord en cuanto a goles en la selección mexicana. No somos los únicos que nos acordamos, también lo hizo el conjunto del Manchester United, por cierto, publicando uno de los goles más bonitos de la carrera de Javier en los Rock Devils, aquel golazo en la Community Shields en 2010 ante el conjunto del Chelsea. En ese año, en el 2010, justamente llegaba Javier Hernández, procedente de las Chivas, para estar cuatro temporadas, cuatro años. Un dato, por cierto, marcó el último gol en la carrera de Sir Alex Ferguson como técnico del conjunto del Manchester United. Después de allí, sabemos que fue el conjunto del Real Madrid y, bueno, hoy está en el conjunto del Galaxy. Aquí, entonces, parte de los números de la carrera de Javier Hernández. 32 años de edad fueron los que Javier Hernández cumplió este lunes. El Chicharito nació el primero de junio de 1988 en Guadalajara, Jalisco, y debutó como profesional el 9 de septiembre de 2006 con las Chivas a los 18 años. Siete son los equipos en los que Javier Hernández ha jugado como profesional. Después de cuatro años con las Chivas, llegó al Manchester United. Posteriormente jugó en el Real Madrid, Bayern Leverkusen, West Ham y Sevilla. Actualmente, milita en el Galaxy de la MLS. 127 fueron los goles que el Chicharito marcó en Europa. 59 de ellos con el Manchester United, equipo con el que más anotó. Hernández es el segundo mexicano con más tantos en clubes europeos. Solo superado por Hugo Sánchez, quien registró 313 goles en el viejo continente. Con 52 goles, el Chicharito es el máximo anotador en la historia de la selección mexicana. Su primer tanto con el tri lo marcó ante Bolivia en 2010. Desde 2017, es el máximo goleador de la selección. Luego de superar a Jared Borghetti, quien registró 46 anotaciones. Cuatro son los goles que Javier Hernández ha anotado en Copas del Mundo. Consiguió dos en Sudáfrica en 2010, uno en Brasil en 2014 y uno en Rusia en 2018. Es el máximo anotador del tri en los mundiales junto con Luis Hernández, quien marcó cuatro tantos en Francia en 98. Y además disputó 157 partidos con el conjunto del United, 59 anotaciones y 20 asistencias en esa carrera, que también estuvo marcada por la llevada de David Moyes. David Feitelson está con nosotros. David, un gustazo saludarte. Si tú tuvieras que describir la carrera de Javier con un solo calificativo, con un adjetivo, ¿cuál usarías? Sorprendente. Me parece que todo fue un... Desde el momento mismo en que él apareció con Jorge Vergara, que lo llevó en su avión particular, y hablo en sentido figurativo, a que no había ningún promotor, no había ninguna mano ajena a esa transacción, ya era algo sui generis, Carolina, que lo llevara el dueño del equipo, Jorge Vergara, que en paz descanse, a la oficina de Sir Alex Ferguson y se lo entregara. Y después, ¿cómo fue aprovechando cada momento, cada instante que tuvo en un equipo de clase A europea? Para el futbolista mexicano está claro que llegar directamente a ese nivel es hasta cierto punto prohibitivo. Desde Hugo Sánchez, que llegó al Real Madrid vía el Atlético de Madrid, no fue directamente al Real Madrid. O Rafael Márquez, otro jugador que actuó en clase A, que tampoco llegó directamente al Barcelona, sino que antes pasó por el desgaste del fútbol francesco del Mónaco. Chicharito llegó directamente a la clase A europea, y la verdad es que desde el momento en que él aceptó el rol de estar en la banca y de aprovechar cada oportunidad que Ferguson le daba, demostró su gran valía. Para mí fue una carrera sorprendente. Quizá uno de los problemas que enfrentó Javier el Chicharito Hernández en Europa, Roberto Gómez Junco, fue David Moyes como técnico. Hoy sorprendió, como bien decía David el Chicharito, con el calificativo sobre David Moyes. ¿Estás de acuerdo con lo que ha mencionado Javier el Chicharito Hernández sobre el técnico escocés al que calificó Roberto de muy terco y acusó además de frenar la carrera de varios futbolistas que en ese momento estaban con el equipo del Manchester United? Bueno, no sé, Javier Hernández, me da mucho gusto saludarlos. Javier Hernández tendrá más elementos para haber hablado así. Por supuesto, a él no le fue bien con Moyes para nada, y en general al equipo tampoco. O sea, después de que sale Ferguson al Manchester United le ha costado muchísimo trabajo volver siquiera a acercarse a ese nivel. Javier Hernández, después de que había tenido una primera campaña muy por encima de las más optimistas expectativas, muy pronto se ganó el puesto de titular y quizá lo mejor que hace con el United es esa primera campaña. Después ya no le va igual en el fútbol inglés. Y sí, seguramente tuvo que ver con Moyes. Es muy importante para cualquier jugador. Y sobre todo, si no eres Messi, ni Cristiano, ni un jugador de ese tamaño, sí dependes mucho del gusto en turno del respectivo director técnico. Y ahí, David, entra en juego el tema de la conversación del Galaxy, ¿no? De cuando le estaba pasando esta situación en el Sevilla, de que, por ejemplo, en la competición europea era titular, había marcado en los primeros partidos, pero luego en la liga quedaba un poquito rezagado, toma la determinación de ir al Galaxy, ¿no? Para, yo asumo que cambiar un poquito el esquema, muchos dicen que está en una zona de confort, pero me parece que es respetable como futbolista decidir regresar a América. Sí, es respetable. Yo no comparto la idea de él. Es decir, a mí me parece que un futbolista tiene que agotar hasta las máximas posibilidades que realmente existan de jugar en un nivel mayor del juego. Y yo creo que Javier Hernández, si no en la escala del Sevilla, que de acuerdo no le fue nada bien, a pesar de que Lopetegui lo pidió y de que llegó con una buena cartelera, no le fue bien. Es evidente que no. Pero creo que él hubiera todavía podido alargar una temporada, un par de temporadas más su estancia en Europa, como lo está haciendo Andrés Guardado en otro tipo de situación, en otro tipo de posición, que también lo entiendo perfectamente, que tiene una presión distinta. Pero a lo que voy, a mí me parece caro que al final del día Javier Hernández fue a jugar con el Galaxy por los casi seis millones de dólares que le están pagando como salario. Insisto, cuando no tienes un presente europeo, adelante. Pero él todavía lo tenía. Entendiendo, Roberto, lo que es y ha sido la carrera de Javier el Chicharito Hernández en el fútbol profesional, hoy con el Galaxy de Los Ángeles, ¿está el Chicharito para pensar todavía en la selección mexicana y en un posible ciclo mundialista más, Roberto? Sí, creo que está para competir, por lo menos en este momento. Sí es claro que Jiménez es mejor centro delantero, pero tiene Javier Hernández con la mentalidad que lo distingue como para pelear todavía por un puesto en la selección. Estamos hablando del máximo anotador en la historia de la selección mexicana. Se dice muy fácil, pero imagínate lo que implica. Un jugador que para mí sí está, después de Hugo y de Rafael Márquez, como el futbolista mexicano que a mayores niveles ha triunfado en Europa. Entiendo lo de Carlos Vela, que está muy cerca, o lo que mencionaba David, la consistencia de guardado, por supuesto, un caso ejemplar también el de guardado, pero nunca jugando en equipos tan importantes como los que alcanzó, en los que alcanzó a estar Javier Hernández. Sí creo que tiene todavía para darle a la selección mexicana algo más.